El Club Deportivo Ronda dio la machada la noche de ayer en el Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar, donde el conjunto de José Carlos Tellos levantó el 0-1 de la ida y terminó imponiéndose por 1-2 ante un equipo del Grupo Cuarto de la Segunda División. Esta fue la primera ocasión del partido. Con el disparo muy lejano de Juan Mibes Serra, el que sí acertaría sería Julio, con ese disparo desde la frontal del área, ese golpe franco que significaba el 0-1 en el minuto 12 de partido. El exjugador del Club Deportivo Laurino que aprovechaba que la barrera se abrió e igualaba la eliminatoria al poco de comenzar el encuentro. Un Club Deportivo Ronda que fue superior en la primera mitad, que desplegó por momentos muy buen fútbol, como en esta ocasión una jugada larga de ataque con la apertura de Dani a la izquierda. Recibía a Murci que caía hacia banda izquierda. Otra vez Dani que jugaba con David Narváez que fue uno de los destacados en el partido de ayer, consiguiendo el segundo gol del encuentro. La jugada larga, como ven, que culmina con ese centro de Julio y el cabezazo de Raúl Segura que se pierde ligeramente a la izquierda del portal que defendió Jonathan. Raúl Segura que pelearía en esa acción que a punto estuvo de significar el 0-2. El tiro de Murci desde la frontal, el latigazo durísimo con la derecha, que de nuevo se marchaba fuera. Primer acercamiento peligroso del Roquetas con la falta que lanzó Mar Martínez por encima del larguero. Y otra vez probaría fortuna desde lejos el equipo roquetero con el tiro de Manolo de Gomar, el ex del Cádiz Club de Fútbol que tras rechazar en un defensa se marchaba a saque de esquina. Murci que peleó durante todo el partido, tuvo de nuevo en sus botas el segundo de los rondeños y con esta acción finalizarían los primeros 45 minutos con la ventaja del equipo que dirige José Carlos Fernández Tello por 0-1. En la segunda mitad lo intentó David Narváez con el tiro raso ante el que respondería bien Jonathan. Y esta fue una de las jugadas polémicas del partido. Se reclamó un posible penalti sobre el jugador roquetero en esa entrada de Lolo Soler. Finalmente Benji sacaba el balón bajo palos. Y una perfecta acción de contragolpe, el balón largo de Guirado y Salva García que entró sustituyendo a Murci. En la segunda mitad enviaba el balón ligeramente desviado hasta que en el minuto 82 iba a llegar esa sensacional jugada de Guirado que después de marcharse de cuatro contrarios encuentra de tacón a Calderón. Este abre hacia la izquierda y David Narváez que no falla batiendo por el palo corto a Jonathan y estableciendo el 0-2. Faltaban solo ocho minutos para el final. Y el equipo de la ciudad del Tajo que conseguía voltear completamente el eliminatorio la ponía muy cuesta arriba al conjunto de Gabriel Ramón Florid que necesitaba dos goles para clasificarse para la fase nacional. Incluso Calderón pudo conseguir el tercero con ese gran disparo de falta. Pero en el descuento iba a llegar esta acción de Sergio Castillo, el colegiado que interpretaba que había penalti ante las protestas de los jugadores rondeños. Y una acción que volvería a meter al Roquetas en el partido, el trayazo de Raúl Guillén ante el que nada podía hacer Lolo Soler. Era el minuto 93 y se complicaba la eliminatoria para el conjunto rondeño que tuvo el tercero en esta ocasión. Una acción clamorosa de salva, finalmente el balón que bota justo cuando va a golpear y se termina marchando, rozando el poste de la meta defendida por Jonathan. Ahí podían ver claramente cómo no había posición antirreglamentaria del jugador rondeño. No hubo tiempo para más. Club Deportivo Roquetas 1, Club Deportivo Ronda 2. El Club Deportivo Ronda que hace historia y se clasifica para la fase nacional de la Copa Real Federación Española de Fútbol en la que podría verse las caras con equipos del nivel del Burgos Club de Fútbol, el Alavés, el Eibar o el Pontevedra. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Después del parapalo que nos llevamos el domingo, que estuvo muy espeso, que yo siento de verdad que no seamos capaces de hacer un partido como el de hoy delante de nuestra afición y darle esta alegría. Porque yo creo que hoy el rondeño que hubiese venido aquí hubiese disfrutado por la muerte. Aparte ya no es el resultado, porque lo han maquillado ellos con el penalti en el minuto 48 ya del segundo tiempo, que creo que no ha sido penalti y en todo caso muy riguroso. Y hemos hecho un partido soberbio. Hemos estado muy serios, las líneas muy juntitas, en un gran campo contra un buen equipo de superior categoría, haciendo un trabajo sensacional y luego hemos conseguido dos goles y luego en el descuento ya se podrá ver que hemos tenido una clarísima desalva para yo creo que decir que el resultado era con esa diferencia, no solamente un resultado tan corto de un gol a favor. Pero sí que es cierto que después de un partido malo, pues esto nos viene como bálsamo, aunque claro, en el tema yo tengo que pensar en todo como entrenador, estoy ahora mismo pensando ya en el sábado, porque es un partido muy complicado, aunque la gente crea que allí todavía no ha ganado nadie, cuatro buenos equipos empatados, tiene ese campo, ese sitio, ese equipo, tiene unas connotaciones especiales y vamos a tener que superarlas todas. El viaje, el árbitro que pueda ser casero, que nos podamos suponer, el contrario, absolutamente todo. El rival de hoy un equipo de segunda B que si en la ciudad deportiva jugaba con teórico suplente, hoy ha puesto a todo su arsenal sobre el terreno de juego con jugadores como Cervantes, como Manolo de Gomar. Sí, sí, hoy ha salido con toda la artillería, yo cuando he visto la generación he visto que no se fiaban un pelo y además ha hecho bien, bueno, al final no le ha salido, pero sí que es cierto que nosotros no nos merecimos el 0-1 en casa, en ronda, ¿no? Porque posiblemente un empate hubiera sido más justo, porque tuvimos 20 minutos al segundo tiempo muy bueno, donde tuvimos ocasiones para poder haber acortado distancia, haber empatado como mínimo, entonces hubiéramos venido aquí de otra forma, porque el 0-1, quizás fíjate lo que es el fútbol, quizás hasta haya venido bien, porque como le hemos metido el 0-1 pronto, ellos decían, bueno, en el momento dado empatamos e incluso con 0-1 tenemos todo el tiempo del mundo, porque si hubiéramos terminado los 90 minutos reglamentarios hubiese habido prórroga y ellos creo que tenían en su cabeza que no tenían que esforzarse para ganarnos. Cuando han visto que nos hemos subido la barba ya de una buena manera, en el segundo tiempo han salido dos futbolistas de refresco como Calderón y Guirado, que no le quería dar los 90 minutos pensando en el sábado, pero en el descanso sí que ya le he dado 45 minutos, porque se supone que es una carga normal de entrenamiento que puede ser hoy de miércoles y lo que yo no quería de ninguna de las maneras es llegar a la prórroga. Y fíjate en la gran jugada de Grado, el gran gol de David, nos ha venido el 0-2 y luego, bueno, pues una decisión arbitral creo que polémica y yo, para mí, me gustó injusta, luego veremos las cámaras si nos dan la razón o se la dan al árbitro, pues ellos han maquillado ese resultado que, vuelvo a decir, ha podido ser más grande y con la jugada última de la oportunidad de Salva creo que le ha puesto las cosas más en su sitio. Se ha demostrado también la profundidad, la plantilla del equipo rondeño han jugado jugadores menos habituales como Damián, como Raúl Segura y todos han estado a muy buen nivel, ¿no? Sí, me vuelve a crear problemas, ¿no? Ahora, fíjate tú y como pergeño yo la alineación del sábado. Estos son problemas que todo entrenador quiere, ¿no? Pero sí que es cierto de que somos una plantilla, ahora mismo estamos cortitos porque de 20 tenemos la lesión de Ale Sánchez, nos quedamos con 19 y de los 19, pues todo el mundo está demostrando que quiere estar, que quiere ser de la partida, me lo están poniendo muy difícil en los entrenamientos y hoy, pues jugadores poco habituales como Raúl, David Narváez y Damián, pues me han dicho que también quieren jugar y que se merecen jugar. Además, ¿cómo me lo tienen que decir? No de palabras, sino aquí en el Césped, haciéndome este gran partido que ha hecho Damián, por ejemplo, y no tenía un partener fácil, ¿no? Pues tenía una pareja de baile complicada, ¿no? Y luego, bueno, pues todo, ¿no? Porque hoy han rayado todo a gran altura, pero Raúlito, por ejemplo, es un chaval que cada vez está creciendo más y creo que debemos de ir dándole las dosis necesarias de minutos para que vaya creciendo. Y David Narváez, que era un hombre que lo teníamos un poco denostado, un poco apartado, pues hoy se ha querido reivindicar. Y bueno, tengo que hablar con él, porque si de verdad él hubiera estado así todos los partidos que ha jugado, todos los minutos que ha jugado en pretemporada y en los minutos que ha jugado en temporada, posiblemente estaría de titular. Así que, si él es capaz de hacer esto, le tenemos que exigir que lo haga siempre, ¿no? Sí, Carlos, pues muchas gracias, mucha suerte el próximo sábado en ese campo tan difícil como la Espiguera y esperemos que la alegría sea doble esta semana para la afición del Club Deportivo Ronda. Ojalá que, ya que empezamos la semana, bueno, fue la semana pasada, el fin de semana, esta semana sea redonda y ganemos los dos partidos en litigio, ¿no? David Narváez, que ha sido uno de los artífices del triunfo del Club Deportivo Ronda hoy en el Antonio Peroles de Roqueta. David, gran partido del equipo rondeño. Hombre, sí, ¿no? La verdad que el equipo, desde el primer minuto hasta el 90, la verdad que hemos degastado un físico bastante importante, ¿no? Aparte el equipo, hemos sabido manejar a la hora del partido, manejar las tareas defensivas, ¿no? Y a la vez, pues, la verdad que tenemos plantilla para quedar ahí arriba y demostrar lo que estamos demostrando, ¿no? Era una eliminatoria muy difícil, se había complicado mucho con ese resultado de 0-1 en la Ciudad Deportiva y hoy el equipo ha dado la talla y tú te has reivindicado también, demostrando que puedes entrar perfectamente en los planes de José Carlos Tello. La verdad que llevaba tres semanas, ¿no? Que no lleva, aparte, que no estaba convocado, ¿no? Pues, la verdad, el equipo hay que reconocer, ¿no? A pesar de que el equipo estaba bien, es normal, ¿no? En mí se cuenta con lo que estaba mejor, ¿no? Y la verdad que no ha contado conmigo en estos partidos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que estos partidos es para reivindicarse uno y saber lo que queremos y ahí estamos, ¿no? Los partidos para responder, cada partido diferente. Y, bueno, yo creo que individualmente, pues, nada, físicamente me he encontrado muy bien, ¿no? A pesar de que llevo tres semanas sin estar convocado, pero, bueno, yo creo que el trabajo del equipo y el trabajo que se ha hecho, pues, la verdad que ha sido bastante importante. Domingo, intentar dar otra campanada y ganar en un estadio donde no ha ganado todavía nadie. Hombre, la verdad que va a ser complicado, ¿no? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Nosotros hemos demostrado hoy, ¿no? Que ante un equipo de segunda B podemos mostrar muchas cosas y sabemos de que hay plantilla y que hay cambios, ¿no? Para demostrar lo que hemos demostrado hoy.